Nosotros somos la única capital de provincia de Andalucía, lo dije y lo vuelvo a repetir, que va a bajar el IBI en 2017, en 2018 y en 2019. No quería yo reabrir ese debate, pero les recuerdo los datos. Somos los únicos. De hecho, Almería ha disminuido su valor catastral en 32,84% desde el 2014 y esto no es fortuito, esto es por iniciativa política del Partido Popular. Entonces, bueno, yo creo que eso es digno de mención y no engañen a los almerienses, su recibo va a bajar, el valor catastral va a bajar año a año de forma paulatina para ser responsables con los presupuestos y cómo se tiene que conformar y se va a notar.